Bienvenidos a La Explanada, vamos a empezar hablando de un evento solidario que tendrá lugar el próximo sábado, 29 de febrero, ya que coincide con el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Así que tenemos en nuestro plató a la vocal de la asociación Lola Busca Nueva Imagen, que es una de las organizadoras de este evento llamado Lola y sus amigos. Juntos sumamos más, vamos a hablar con ella de lo que va a suponer este encuentro que se celebrará durante la mañana del 29 de febrero en la Plaza Seneca. Priscila Morales, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Pues encantados de tenerte aquí y de hablar de este encuentro que ya es el sexto año que se celebra. Exacto. ¿Y qué pretende? ¿Cuál es el objetivo que os planteáis? Bueno, el objetivo principal de este evento, que ya sería el sexto año que lo organizamos, siempre es con el fin de dar visualización a lo que son las enfermedades raras, que bueno, pues que es algo que hay, digamos que algo puntual, algo de algún caso puntual de alguna familia que se encuentra con esta situación y tiene que buscar ayuda en administración pública o bien en lo privado. Nosotros las asociaciones pues nos unimos para darle voz a las asociaciones que llevan enfermedades raras, dar también el apoyo de nuestras empresas colaboradoras para que puedan potenciar sus fines, las investigaciones y sobre todo dar apoyo y esa unión que nosotros, por ejemplo, el primer objetivo es potenciar la integración social del cáncer y enfermedades raras para que estas familias puedan llegar a tener todas sus necesidades cubiertas. Vosotros como asociación Lola Busca Nueva Imagen, además coincide que nacisteis hace cinco años, justo este 29 de febrero y precisamente lucháis por dar a conocer y por trabajar con personas con cáncer o enfermedades raras siempre en etapas de niñez, juvenil, siempre en niños y adolescentes. Sí, como bien te decía antes, antes de entrar, pues nosotros comenzamos siendo un proyecto de oncología infantil, dábamos ayuda, asesoramiento, sobre todo a nivel estético durante el tema, el tratamiento y post tratamiento para los niños y jóvenes, pero todo esto empezamos a detectar las necesidades una vez trabajando con gente adulta, como diciendo, pero si un adulto cuando enferma tiene una mala situación en su casa, por lo que conlleva la enfermedad, el cambio radical que sucede en un niño adolescente, nosotros tratamos hasta los 28 años, lo que supone su entorno, no solo familiar, sino también social, educativo, entonces vimos la necesidad de decir, vamos a crear Lola Busca Nueva Imagen para darle más difusión y quizás otra herramienta más para estas familias, que no solo a lo mejor es el tema de cómo tratar el cáncer, en caso de enfermedades raras, bueno, son crónicas, normalmente ya una vez se detectan ya durante... Claro, si no existe cura. Exacto, es como diciendo, entonces a las familias hay que ayudarlas porque son muchas horas en el hospital, tener que desplazarse para acudir a algún médico en especial, especialistas, fisioterapia, logopeda, entonces dijimos, vamos a crear esta asociación porque lo mismo, lo que es a nivel médico, pero luego también a nivel social, es que quizás necesitan hacer una reforma en el domicilio porque tienen que llevar una silla de ruedas, los niños necesitan cada vez más adaptaciones, conforme crecen necesitan más dafos, más recursos para que su seguimiento, su maduración, pues esté seguida con esos apoyos de las asociaciones. Es que muchas veces decimos, y es una realidad, que las asociaciones cubrís ese hueco, que muchas veces las administraciones públicas, por falta de recursos, por un mal reparto de medios, no pueden abordar, ¿no? Sí. Entonces es fundamental el papel de las asociaciones y quien nos esté viendo y a lo mejor necesite ayuda o apoyo en algún sentido, pues siempre recomendamos que se ponga en contacto con alguna asociación, porque siempre dais muchísima ayuda y, bueno, y sois un gran medio para que esa persona pueda gestionar la asociación. Claro, nosotros en las asociaciones, lo que, bueno, por suerte tenemos subvenciones públicas a las que podemos optar por las necesidades que tengamos, pero también, sobre todo, nos centramos mucho en el apoyo privado. Cada empresa tiene la responsabilidad social corporativa y, bueno, pues sobre todo es a las empresas que nos conocen, que ya colaboran con nosotros desde el principio, decir, es que nos podéis ayudar en cualquier cosa, en tema de seguros, obras, como antes decíamos. Cualquier persona es bienvenida en Lola Busca Nueva Imagen, porque las necesidades que podemos detectar en cualquier familia se pueden cubrir si la colaboración de personas que quieran dar su iniciativa, su trabajo, su apoyo, es completamente bienvenido. Y también invito a cualquier empresa de aquí de Alicante que pueda colaborar con nosotros, porque es eso, son las que se pueden cubrir a nivel básico y las que son durante la enfermedad o después de la enfermedad, pero también nos tenemos que centrar en las familias. A lo mejor necesita el padre algún apoyo laboral, la madre apoyo, no sé, laboral, psicológico, los hermanos igual, también nos centramos en esa personita. Claro, hay que cuidar a la red de apoyo también, ¿no? No solo a la persona afectada, que obviamente también, sino a las personas de su entorno. Claro, para que pueda ser el apoyo 100%. Este evento además tiene algo de particular y es que, aunque lo organicéis vosotros, desde Lola Busca Nueva Imagen, lo que busca precisamente es el encuentro entre otras asociaciones que hacéis una labor parecida, no es exclusivamente vosotros y dar a conocer vuestro trabajo, sino que se busca un poco esas sinergias, que es una palabra que ahora se usa mucho, entre diferentes asociaciones con un mismo objetivo. Sí, exacto. Este año nos acompañan alrededor de unas 20 empresas, como hemos dicho, y más de 20 asociaciones de diferentes caracteres, de diferentes síndromes, tanto adultas, por ejemplo, el cáncer de mama, con usuarios adultos, pero también el juvenil, como son otras asociaciones de enfermedades raras. Y, sobre todo, Lola Busca Nueva Imagen lo que pretende es dar visualización a todas estas pequeñas asociaciones que trabajan mucho, tienen un empeño tremendo en lo que es el bienestar de sus niños, de sus usuarios, pero sobre todo es eso de que ellas mismas se conozcan, que puedan colaborar en eventos, interactuar entre ellas. Exacto, conocerse a los trabajadores, que también es importante que trabajadores sociales, integradores se conozcan, psicólogos, en fin, nosotros al principio dijimos, Lola Busca Nueva Imagen tiene que abarcar más que solo ser la publicidad de una misma, sino también lo que queremos hacer, la integración, la visualización, el luchar, como diciendo, oye, tenemos voz, tenemos esta problemática, estas necesidades y las tenemos que compartir, sobre todo es la colaboración de las pequeñas asociaciones y, bueno, pues que es que pasamos un día impresionante, muy divertido. Sí, porque hay además un montón de actividades, y aparte de la divulgación, además este año tenéis una especial relación con la gastronomía gallega, pero porque hay también un reto por parte de varias asociaciones, de las cuales estuvimos hablando aquí, porque se van a hacer el Camino de Santiago, y entonces vosotros habéis querido unir estos dos conceptos y decimos, bueno, pues hacemos también aquí una muestra de gastronomía gallega, ¿no? Sí, este año, por ejemplo, tenemos un proyecto muy ambicioso que vamos a llevar a cabo Lola Busca Nueva Imagen, Rema Vida como la impulsora, y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Entonces, bueno, es un proyecto que nosotros entramos hace poquito, digamos que a principio de año dijeron, oye, ¿queréis colaborar? Y dijimos, pues sí, porque también es relacionado con el cáncer y, bueno, pues sobre todo decir, cada año queremos innovar, nos queremos apoyar en algo cultural, en este caso es un poco el tema de la gastronomía, llevándolo un poco al tema de la gastronomía gallega, y bueno, pues en este evento, gracias al Club de Regatas, vamos a traer allí el falucho, con el que vamos a hacer el Camino de Santiago, la parte de remando, van a ir las diferentes empresas que colaboran con nosotros para llevar a cabo este proyecto, y bueno, pues también que sea algo muy guisal, que vaya a Alicante, que pueda haber un barco ahí en mitad de la Plaza de Seneca, va a ser muy chulo, y bueno, sobre todo también para que la gente esté un poquito más relacionada a lo que va a ir el evento, el proyecto sobre todo, pues la comida gallega, que vamos a tener una pulpada, caldo gallego, tarta de Santiago, empanada gallega, empanada gallega, sí, sí, vamos a tener, vamos a enfocar un poquito en eso, porque la verdad es que es algo muy llamativo, se van a poner allí los fuegos, donde se va a cocinar todo. Claro, y no nos olvidemos de las gaitas, porque también va a haber como un concierto de gaitas por parte también del Centro Gallego de Alicante. Exacto, sí, bueno, también va a haber una colaboración de la Asociación de Carolinas, y bueno, pues también dar la oportunidad a Alicante que vea un grupo de gaiteros que con su ropa tradicional y demás iba a ser bastante llamativo, porque tuvimos la ocasión de verlos cuando hicimos el evento en el Hogar Provincial, también de producción, pero este año también dijimos también, tenéis que venir para que os vea todo Alicante, porque es algo exclusivo que pueden decir que pueden hacer en algún sitio, en algún evento concreto, pero es como diciendo, es que aquí en mitad de la Plaza Seneca un grupo de gaiteros va a ser... Claro, y además, aparte de poder conocer esta cultura gallega y su gastronomía, también va a haber actividades de tipo físico, también hay que quemar calorías, porque creo que la escuela de baile in situ, in situ dance school, va a participar también, no sé si va a hacer algún taller de skate o... Sí, durante el evento por la mañana van a haber diferentes talleres, va a haber un taller de skate, también unas pistas de fútbol para que los niños puedan allí pasar un tiempecito pues jugando y demás, aparte de que bueno, todo el recinto está habilitado para que todo el mundo se pueda mover con libertad y bueno, pues como el evento va a durar también por la tarde, entonces a partir de las 2 de la tarde las asociaciones ya dejarán, sí, ya recogemos, ya retiran todo y a partir de la tarde pues va a haber un taller, bueno en realidad es una sesión de jam, de improvisación, de baile, que organiza la escuela in situ dance school, para que puedan ir pues personas que puedan conocer la academia, el baile y también fomentando, convenciendo el baile, también es algo que te pueda potenciar a juntarte con un grupo de gente... Claro, es muy terapéutico de hecho. Sí, muy terapéutico y bueno, pues hacemos eso, va a ser muy chulo porque es eso, es algo que pueda potenciar a que puedas bailar con mucha gente, aprender clases de baile, así sin tener ni idea, pero en realidad es algo muy chulo, cada vez que hacemos cualquier cosa in situ colabora con nosotros y estamos muy agradecidos porque tienen unas ideas fabulosas. Además, como siempre, se puede colaborar con las distintas asociaciones a través de donativos o con la compra de merchandising, que también habrá los puestos habituales con los productos que vosotros soléis poner. Cada asociación lleva sus productos de venta, su merchandising, pues también para que ellos también se puedan dar a conocer, que aparte de todo lo recaudado pueda ir a la asociación, pero también que ellos puedan mostrar porque tienen también ellos muchas cosas que hacen de manualidades, hacen los propios usuarios, hacen muchas cosas muy chulas y bueno, pues todo es para ayudar, cualquier dinero que se pueda recaudar de la venta de merchandising, como la gente que se quiera hacer socio, estamos buscando también hacer socios para poder llegar a más gente y poder llevar a cabo nuestros proyectos. También que las asociaciones den a conocer su labor y las ayudas que necesitan porque también hay que cubrir necesidades constantemente. Y al final, imagino que el reclamo que siempre se hace desde las asociaciones de enfermedades raras, pues precisamente potenciar la investigación, que se invierta en este sentido, porque más que enfermedades raras, es que son enfermedades poco investigadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el principal problema, imagino que al final todo va destinado a eso, a potenciar la investigación. Claro, porque son familias que se asocian a la asociación, digamos, que es la más cercana a lo que pueda tener sus hijos y entonces hay que buscarles ayuda, es que a lo mejor es la investigación, pero también la necesidad de, tengo que llevar a mi hijo más a sesiones de terapia, de fisio, de actividades extraescolares para el tema de fomentar su psicomotricidad, en fin, es que las asociaciones es lo principal, potenciar la investigación, pero sobre todo dar esa salida, es decir, que necesitamos apoyo en terapias, hay asociaciones, por ejemplo, que tienen tema de ocio y tiempo libre, que es fundamental y bueno, pues sobre todo eso para, y es que cada año se juntan más asociaciones que son nuevas, por así decirlo, que se encuentra con la necesidad, tengo un hijo con esta mutación, con esta enfermedad rara y necesito el apoyo de más asociaciones porque necesito el apoyo de un trabajador social, de un psicólogo, de transporte, es que nunca se sabe, siempre surgen nuevas colaboraciones y la verdad es que para nosotros es algo que nos gusta mucho que digan, oye, pues mira, hemos hecho un evento en conjunto con esta asociación y es muy bonito ver esa colaboración, esa ayuda. La solidaridad entre todos, que estáis unidos un poco por episodios que no son agradables, pero bueno, al final siempre se saca algo positivo en este caso. Así que muchas gracias Priscila por haber venido. A vosotros. Invitamos, por supuesto, a todo el mundo, recordemos, Plaza Seneca, antigua estación de autobuses, que todavía se dice esta coletilla, será el sábado desde las 10 de la mañana, durante todo el día, pero hasta las 2 de la tarde estarán allí las asociaciones dando toda la información que, bueno, pues que les pidáis también. Así que gracias, enhorabuena por la labor que hacéis. Nosotros vamos a irnos unos segundos a publicidad y a seguida volvemos. Gracias.